Tras condenar el abuso sexual y asesinato de la niña colombiana Juliana Andrea Zamboni, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, llamó a los estados parte a intensificar sus políticas de protección a la infancia. Durante el foro Combate al Abuso Infantil, dijo que es preciso lograr la plena vigencia de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Que la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes forma parte esencial de eliminar cualquier variable de discriminación y eliminar variables de abuso. Las condiciones de acceso a derechos de los niños y niñas y adolescentes son esenciales. Las políticas públicas y las políticas de educación social son fundamentales para evitar que se den casos como el que señalé al comienzo de la presentación. El secretario general de la Organización de Estados Americanos resaltó la necesidad de contar con una actualización legislativa, pues los países tienen diversas normativas sobre este tema, muchos de los cuales están en el atraso. Nuestro trabajo conjuntamente con los estados, los trabajos de actualización legislativa, que son tan necesarios en las Américas, porque lamentablemente nuestros países tienen diferentes niveles de desarrollo normativo. Especialistas estimaron que solo el 20% de las víctimas de maltrato infantil denuncia. Es un problema que se denuncia o se encubre, se denuncia o se encubre y puede ser causado desde la omisión hasta lesiones que pueden causar la muerte en un niño. Sin tomar en cuenta todas las secuelas emocionales que dejan a lo largo de la vida el maltrato infantil. México es considerado por la OECD como el primer lugar a nivel mundial en abuso sexual y homicidio en menores de 14 años. Se estima que 4.5 millones de infantes han sido víctimas de diversos tipos de maltrato. Canal Judicial, Marta Rodríguez.